¿Cómo fue el llamado para que puedas formar parte de esta selección paraguaya? Y fue el mismo día de la citación, ahí me enteré, así que contento. La charla que tuviste con Guillermo, ¿qué fue que te dijo él? ¿Netamente utilizado como lateral por derecha o también poder de repente jugar de volante? No, no, solamente me va a utilizar en lateral derecho y nada, me dijo que esté tranquilo, que va a estar todo bien. Sos nacido en Argentina, optaste por la nacionalidad paraguaya, nacido en Paraguay, pero también tenés nacionalidad argentina, ¿cómo se da desde ese costado? Yo soy argentino, mi familia es paraguaya y decidí jugar por la selección de Paraguay por mi familia. ¿En qué momento decidí, te costó votar para jugar por la selección paraguaya? No, no, no me costó, cuando apenas tuve la posibilidad decidí jugar por la selección de Paraguay. ¿Qué te dijo la familia cuando escucharon que fuiste citado para la selección paraguaya? Estuvieron todo muy contento y se pusieron muy emocionados. ¿Y hablaste con Eduardo Berizo, el anterior técnico, porque te venían haciendo el seguimiento, Juan? Sí, en el 2020 me había llamado Berizo, pero no pude hacer los papeles.